Ya tenemos en las redes de Radio Panamá la agenda completa de estas dos horas, pero está listo el primero de ellos, que le damos continuidad a algo que estuvimos conversando la semana anterior, Alex Newman, que es experto en temas digitales. Vamos a hablar un poco sobre los sistemas vulnerables en las instituciones de Panamá. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente en Radio Panamá, hablando, bueno, de tecnología y de algo que preocupa mucho a las personas, pues el tema de la seguridad informática. En días pasados estuvimos hablando de la preocupación que tiene la gente sobre la privacidad, sobre los formularios a veces que llenan en las páginas web. WhatsApp ha estado en el tapete también con el tema de qué hacen con nuestros datos personales. Y bueno, yo creo que es positivo que las personas estén un poco más anuentes de cuáles son esos datos personales, para qué sirven, cómo se usan y de cómo se tienen que proteger. También ha pasado que en las noticias ha estado el tema de algunos sistemas en el gobierno que han sido objeto ya sea de dificultades técnicas o ataques o incluso como ha pasado hace, me acuerdo, muchos meses atrás, que se detectó que una información con datos personales, identificables, que pertenecía aparentemente a la caja del seguro social y que por lo que se veía como que algún contratista quizás la estaba procesando de alguna manera y la había dejado sin ningún tipo de contraseña accesible en el internet a través de los servicios de Amazon. Y bueno, nuevamente vuelve el tema de la seguridad y la gente se pregunta, bueno, qué se está haciendo al respecto. Te puedo por lo menos comentar por mi parte, por experiencia propia, que esto es una cosa que preocupa a todos los profesionales de tecnología dentro y fuera del gobierno. Los que están en el gobierno, pues de, por un lado, mantener la información accesible al público. Una de las cosas que más odia cualquier persona en este momento de escuchar es, es que no hay sistema. Y por el otro, mantener también que ese acceso sea seguro, confiable y que no sea objeto ni de ningún tipo de denegación de servicio, que eso es cuando un ataque hace que un servicio no se pueda brindar. O de alteraciones de esa información, cosa que de pronto la información que debería almacenarse sea alterada sin permiso y de alguna manera que pueda perjudicar a alguien. Entonces yo creo que una de las cosas que nos ha mostrado en estos días es que muchos de los sistemas, pues necesitan tener un poco más de cuidado en su protección. Una de las cosas que la gente me pregunta a veces, por ejemplo, es que, ¿Cómo hicieron para meterse o lo que fuera? Y muchas veces pasa que algunas de estas informaciones están puestas en el Internet sin los niveles adecuados de protección porque se publican hacia el Internet, pero se publican de una manera que quizás no sea la más segura en cuanto a solo permitir el acceso necesario y no más de ese acceso. Hay un modelo de seguridad que le llaman la mínima cantidad de información necesaria y es básicamente eso. Si yo voy a tener acceso a un sistema de, no importa si es gobierno o es empresa privada, no debo tener más acceso a la información que el que me corresponda por ley o porque tengo que ver con el asunto. Sí, Alex, y precisamente al respecto de este tema que nos traes nuevamente sobre la mesa, quisiera saber cómo podemos nosotros, los usuarios, estar precavidos, porque se está dando mucho precisamente, no solamente lo que le ha sucedido a esta institución de la cual hicimos referencia en días pasados, Mides específicamente, sino también le está pasando muchísimo a los usuarios, por ejemplo, que se están manejando o comprando vía online con sus tarjetas de créditos. Incluso hace unos días me llegó un reporte de una persona que no había hecho una transacción con su tarjeta de crédito porque la había cancelado con el banco en el mes de junio y le apareció una transacción en diciembre del año 2020. Entonces, ¿cómo se explica que esas cosas se estén dando o cómo puedes tú explicarle a las personas cómo estar atenta, qué herramientas le pueden servir para saber cuándo, y quiero traer este tema porque sé que es importante, cuándo una página es segura o no? A pesar de que los bancos reaccionan inmediatamente y dicen, hay una transacción que nos aparece, por ejemplo, en Brasil, usted la autoriza o no, pero que parece ser que no es confiable lo que está pasando en las redes. Cuéntanos un poco al respecto. Tú como experto nos puedes seguro ayudar. Bueno, ese es un tema bien interesante. Una de las primeras cosas que yo le digo a las personas en cuanto al tema de la seguridad en la red con las tarjetas de crédito y todo, es que no importa si es una página web del gobierno, si es una página web comercial o lo que fuera, tener el cuidado, el mayor cuidado posible con a quién nosotros le entregamos esa información. He visto muchos casos, por ejemplo, de que hay gente que está comprando cosas por internet y lo hacen en páginas que nadie conoce o que aparecieron de la nada. Mucha gente de pronto se confía porque de pronto ven que esa página web tiene una cuenta de Instagram con 30 mil seguidores y dicen, bueno, pues debe ser que mucha gente compra ahí. Y lo que no se dan cuenta es que de pronto es que es la cuenta de Ormanguinis que se la robaron porque le adivinaron la contraseña o algo así. Le borraron todo el contenido y empezaron a subir artículos tipo consolas, videojuegos, celulares, etcétera. Y entonces están vendiendo y estafando a la gente. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es que podemos también tener o tarjetas de crédito con un límite bajo o tarjetas Visa débito o Mastercard débito a la cual nosotros le depositamos la cantidad de dinero que vamos a gastar en el momento y no más, cosa que se limite el daño que nos puedan hacer. Además, cuando nosotros vamos a pagar, por ejemplo, en un domicilio o en un restaurante o en cualquier lado donde tenemos que mostrar nuestra tarjeta. Cuando nosotros mostramos la tarjeta, en la parte de adelante hay una serie de informaciones incluyendo el nombre de la persona, el número de la tarjeta, la fecha de expiración. Pero en la parte de atrás hay un número que tiene tres dígitos generalmente y es un dígito de verificación. Ese dígito de verificación es necesario para cuando yo tengo que hacer una compra en línea. Si yo agarro y tomo un marcador, anoto ese número en un lugar seguro y luego le paso el marcador y lo tacho como he tachado en esta tarjeta que estoy mostrando en pantalla. El que sea que agarre mi tarjeta le va a faltar ese dato y si trata de usarla online no la va a poder utilizar porque falta el dígito de verificación. Entonces ese es un pequeño tip que le puede servir a las personas para limitar el daño posible a la hora de utilizar su tarjeta que no se la utilicen sin su permiso. Sin embargo, igual no significa que tenemos que bajar la guardia. En el caso que hayamos cancelado una tarjeta y ya eso ya no se haya, o sea, no esté activa, el banco jamás debió haber aceptado el cargo y si lo aceptó se lo tiene que comer lamentablemente. Lo triste es que lo quedamos pagando los que tenemos cuenta en ese banco porque ellos no se van a dejar de cobrar de algún lado, pero lastimosamente pues es un, igual es una inconveniencia, es un engorro para el usuario final. La mejor manera de protegerse es estar muy seguro de dónde está comprando, si es posible hablar con otras personas que hayan comprado en el mismo lugar. He visto muchos casos que la gente dice, pero yo vi muchos comentarios en las redes que decían que eran lo máximo y que les habían entregado su cosa y todo eso. Pero ¿conoces alguno? No. Lamentablemente, a menos que sea una tienda conocida, pues te arriesgas a tener ese tipo de problemas. Alex, te quiero preguntar qué probabilidades hay de recuperar la información después de un ataque o incluso de una falla, porque no necesariamente tiene que ser que alguien entra al sistema. Y pongo como ejemplo, me pasó en noviembre que teníamos que ampliarle la memoria RAM a mi computadora. Los detalles están de más, pero se perdió toda la información. Yo tenía un 90% de respaldo de la información. El otro 10% no lo hice porque no me organicé, se perdió. Pasan cosas y hasta que no suceden, no entramos en un plan de contingencia. Ok. En cuanto a un cambio de memoria, me suena como, es raro que se te haya borrado información por un cambio de memoria, porque eso es como que hayas ido a que te hagan un pedicure y salgas cocobulo. No sé por dónde una cosa tuvo que salir. Sin embargo, sin embargo, tienes que siempre tratar de asumir lo peor y de ver cuál es tu costo de volver a funcionar en caso de que tengas un problema. Te doy un ejemplo. La computadora que estás usando para comunicarte conmigo es la computadora que usas para trabajar y ahí probablemente manejas una serie de archivos. Si tú haces un respaldo, por ejemplo, a un disco externo de esos de bolsillo o lo que fuera, el recuperarte, si la computadora explota en llamas, por decir algo, va a ser cuestión de ir a buscar una máquina, conseguir la prestada, instalarle los programas, pegar el disco y copiar los datos de vuelta. Eso te va a demorar X cantidad de tiempo. Si tú dices, bueno, yo ese tiempo lo puedo asumir como parte del riesgo. Perfecto. Pero si tú eres un negocio, por ejemplo, que si no tiene su sistema funcionando, no factura y cada hora que tú no estás facturando, te es una pérdida considerable. Entonces tú tomas en cuenta y dices, bueno, yo voy a tener sistemas redundantes o sistemas de respaldo listos para empezar a funcionar en caso de que pase algo, cosa que yo pierda minutos de trabajo y no horas de trabajo. Eso va a tener un costo mayor, pero tu tiempo de recuperación va a ser mucho más rápido. Asimismo tú tienes sistemas como por ejemplo los que tienen Aerolíneas o Amazon o Google o cualquiera de estos que tienen múltiples sistemas redundantes en muchos lugares alrededor del mundo y que es mucho más raro que se caiga. Cuando Google se cae, Amazon se cae o cualquiera de estos grandes se cae, generalmente pegan las noticias porque afectan un pocotón de gente. Afortunadamente no pasa todos los días. Es decir, que un año le tocó a este, el otro año le tocó al otro y así sucesivamente. Entonces si tú eres un lugar, tipo por ejemplo un banco, que cada segundo que tú no estás haciendo transacciones te es pérdida, obviamente entonces inviertes más en ese tipo de sistemas. ¿Cómo están haciendo muchos pequeños empresarios en este momento? Hay muchos pequeños empresarios que por ejemplo tienen servidores en sus oficinas con una serie de informaciones y demás. Muchos de ellos por ejemplo están respaldando esa información y llevándola a un servidor online en la nube que está 24-7 prendido y el que tenían en la oficina de pronto se lo traen a su casa y hacen respaldo de lo que está en la nube al que está en su casa. Cosa que si se dañó algo en la nube, si se cayó Amazon por decir algo, si hay cualquier tipo de problema pues tienen un respaldo aparte y eso es lo que están haciendo muchos. Otros están llevándolo al revés, tienen sus sistemas en su oficina y todo lo demás, los acceden remotamente, pero tienen respaldos fuera de la oficina, llámense en su casa, en la nube, en cualquier lado. Lo que ha pasado por ejemplo con el tema del Mides ya es más de lo que se conoce como ransomware o software que secuestra. Alguien abrió lo que no debiera haber abierto. La computadora no tenía las protecciones necesarias para eso. No había un respaldo en tiempo real de lo que estaba pasando y tampoco había un respaldo quizás de una fecha adecuada para poder decir bueno, se perdió el trabajo de la semana, vamos a agarrar el respaldo de la semana pasada. Muchas veces sucede que estos respaldos están guardados o en el mismo equipo o en la misma red o en el mismo edificio y lamentablemente cuando es un daño muy, muy fuerte o que abarca mucho y muchos de estos software de ransomware hacen todo lo posible por viajar a través de la red a todo lo que puedan tocar a ver si pueden infectarlo. Al no tener un respaldo compartimentalizado de esa manera han tenido los problemas que tienen. Afortunadamente esa es la excepción y no la regla. Me atrevo a adivinar que en la mayoría de las empresas y en el gobierno las personas que están conscientes de eso pues tienen estos respaldos asegurados y aparte cosas que no se afecten y esperemos que eso sea ya la tendencia y no tengamos que estar viendo este tipo de noticias a futuro. Hace unos días justamente hablábamos de la diferencia entre lo que es un hackeo o algún asalto o ataque a las redes. Yo quisiera que nos explicaras bien porque siempre he notado que se salta decir que es un hackeo pero será que no se está utilizando la terminología bien o no se tiene con claridad qué es lo que es una cosa y qué es otra cosa. Yo lo que creo es que el término generalmente se utiliza muy liberalmente. Un hackeo no es lo que la gente piensa que es como por ejemplo en el tema legal tú conoces que hay una diferencia entre robo y hurto pero la mayoría de la gente habla de robo y de hurto como si fueran intercambiables y no lo son. El hackeo, el ataque son dos cosas completamente apartes y de hecho lo que pasó en el Mides no es ni hackeo ni ataque. Es simplemente un software malicioso que alguien abrió sin haber tenido que abrir y que los equipos no estaban protegidos para eso. El término hackeo generalmente se utiliza para cuando una persona utiliza un sistema de una manera diferente a la cual fue diseñado y eso es, el mejor ejemplo que yo uso es MacGyver. MacGyver es un hacker de cualquier cosa menos de computadoras. Él te hackea un carro, te hackea un radio, te hackea un radar, él hackea cualquier cosa menos computadoras. En el caso de hackeo de computadoras generalmente tiene que ver con que de pronto se aprovechan de alguna vulnerabilidad del sistema mismo, no del ser humano, sino del mismo sistema para de pronto conseguir acceso, buscar información o lo que fuera. Sin embargo, cuando hay un factor humano que es el que se encarga de abrir el archivo incorrecto, hacer la operación incorrecta, etcétera, ahí entonces estamos hablando de otras cosas como uno de los términos que se utiliza es caballo de Troya. Así como los troyanos le mandaron esta escultura y cuando lo fueron a abrir, pues estaba lleno de soldados adentro e hicieron los estragos que tenían que hacer. Asimismo, estos programas aparentan ser una cosa. Por ejemplo, aquí te mandé esta factura para que la abras o este es el documento que dice lo que me tienes que pagar. La persona lo abre o por ejemplo, y esto pasa mucho con las cuentas personales. Esto es una factura de Amazon o esto es tu cuenta de Apple que se va a cerrar y la gente lo abre. Hace caso de las instrucciones y en ese momento le da control de su equipo a un software ajeno que lo que hace es ya sea causarle algún daño, usar su equipo para hacerle daño a terceros o cifrar su información y tenerla de rehén secuestrada hasta que no le den dinero a un secuestrador. Quieres que te comente una anécdota, Alex, Edna y amigos y amigas. El año pasado, a mediados de año, buscando una información para el programa, y eso que yo soy sumamente cuidadoso con el tema de cuando te aparece algún banner pidiendo autorización, buscando una información. Mira, que no me apareció ningún tipo de alerta. Mi calendario de Google calendario se me llenó de notificaciones. Tuve que comenzar a, le pregunté a un amigo, busqué hasta que logré desactivarla, pero era imposible ver mis notificaciones en el calendario de Google que se sincroniza con el celular. Cosas como esas. En estas noches hablábamos con Leonardo, por ejemplo, que le da, ok, a cuanto anuncio de aprobación de cookies, que cuando entra a una página y nosotros que tenemos que estar buscando tanta información y en una de esas se puede filtrar la posibilidad de que entren a tu equipo, ¿no? Hay, tanto como que entren a tu equipo, no. Lo que sí es mucha, muy, lo que es muy común últimamente es que entras a una página web y te salta con un cuadro que te tapa todo el contenido y dice, por favor, dale a aceptar para poder que te lleguen actualizaciones de la página web. En el momento que tú le das ese permiso, eso empieza entonces a, eso deja una configuración en tu navegador que dice, pregúntame cada cierto tiempo para ver qué hay de nuevo. Y en ese pregúntame está publicidad no deseada. Entonces lo que toca entrar al navegador y decir, perdón, y decirle no quiero notificaciones de ningún sitio o decir simplemente no quiero notificaciones de nadie porque normalmente tampoco es que las necesitamos. No queremos que nos interrumpan y cuando, que, perdón, cuando queremos ver las noticias vamos a la página web y las vemos sin necesidad de estar con esas notificaciones dándole y dándole. Así que es como tú dices, tratar de no darle clic a cualquier cosa antes de investigar primero y estar seguro de lo que se hace. ¿Qué recomendaciones, Alex, nos darías entonces de manera general, el 1, 2, 3, que debe uno tomar en consideración para evitar ser, pues, un cautivo de estas personas que sí tienen toda la capacidad, la especialidad de captarte como un potencial, una potencial víctima y convertirte tú en esa, en ese ser vulnerable que, en el cual pueden utilizar tu información o puedan, qué sé yo, ir más allá de todas estas delitos que uno ve cibernéticos que ocurren a diario. ¿Qué recomendaciones tú darías? Las tres principales son las siguientes. La primera, higiene de contraseñas, en el sentido de que no uses la misma contraseña para todo. Hoy, por ejemplo, en la mañana supe de alguien que dice, oye, se me metieron a mi cuenta de Yahoo, pero yo no la uso en muchos años. Yo, ok. Y esa misma contraseña la usas en tus otras cuentas. Ah, sí, en el Gmail, en el Netflix, en el iCloud. Yo, por favor, ve cambiando eso inmediatamente y no pongas la misma en todos. Porque así como la llave de tu carro no abre la llave de tu casa, así mismo tú debes tener una contraseña para cada uno. Si se te hace complicado o te buscas un lugar seguro donde anotarlo o existen aplicaciones que te permiten guardar múltiples contraseñas para los diferentes sitios con una llave maestra, que puede ser ya sea un llavero USB o puede ser una clave maestra que tú vas a saber y que no vas a estarle dando a nadie. Eso por un lado. Por el otro, a la hora de hacer las compras, hay un proverbio ruso muy bueno que dice, que significa confía, pero verifica. Antes de tú dar tu plata, verifica todo lo que puedas, qué es lo que estás comprando, dónde lo estás comprando, qué dicen los demás que compran en ese sitio. Averigua lo más que puedas antes de comprometer tu dinero. Y si puedes utilizar ya sea una tarjeta con bajo límite de crédito o una tarjeta Visa o Mastercard débito, la cual tú le pongas la plata que vas a usar, bienvenido sea. En otros países ya hay servicios que te generan tarjetas virtuales para cada compra con un número y una información completamente diferente para cada una. Eso lo tuvo, yo no sé si a alguno de ustedes le tocó usarlo. Vanismo hace como 15, 20 años y lo dejaron de tener. No sé por qué. Lamentablemente, pues no, no conozco que eso lo volvamos a lo hayamos volvido a tener. Debe ser porque la compraron. No sé, puede ser, puede ser. No he visto que eso haya vuelto a ser disponible en Panamá y ojalá lo esté en algún momento porque eso hace más difícil el robo de esa información. Y por último, yo diría, trata de mantener todos tus equipos actualizados lo más posible y estar pendiente de no darle clic a nada antes de verificar. Y lean los términos y condiciones. Eso lo hablamos la semana pasada. Hay que leerlos, hay que estar seguros de qué es lo que uno está firmando y qué derechos uno tiene como consumidor. Y como bonus, quítele el autorrelleno, que hay algunos formularios que su celular o la computadora va a rellenar automáticamente. Si tiene datos suyos y alguien los hackea, va a poder acceder por el autorrelleno. Yo diría que incluso me voy un paso más allá. Si estoy usando un equipo del cual yo pudiera no tener control 100% todo el tiempo, por ejemplo, un equipo prestado, un equipo familiar o un equipo de la oficina. O cuentas compartidas, ¿no? Exacto, que yo voy a estar usando para algo personal. Hay una cosa que se llama modo incógnito, Shift Control N o Control Manzanita N, dependiendo de si es Windows o Mac. Eso permite que no se grabe nada en el navegador, cosa que donde yo cierro la ventana ya no quedó nada de mi información. Y eso lo puedo usar para mis servicios como banca en línea, etcétera. Cosa que no quede guardada mi información en el equipo. Oye, Alex, y que te sigan en redes. Y si tienes chance, te puedes quedar. No sé cómo anda tu agenda, porque en un momento vamos a hablar de algo interesante. Mira, tengo que conversar con... Sí, tengo otra cosa pendiente, pero voy a tratar de estar pendiente de la emisora. Hay un anteproyecto que propone regular en Panamá las monedas virtuales o criptomonedas. Se presentó en octubre del año pasado. Habrá que leerlo, habrá que ver qué tal está. Lamentablemente sí me he dado cuenta que en general, no he visto esta ley, así que no puedo comentar acerca de ella en particular, pero en general cuando las leyes tienen que ver con tecnología casi siempre vienen con un atraso de 10 a 20 años. Esperemos que esta sea la excepción, porque lamentablemente muchas veces vemos que quieren regular lo que en principio no conocen y no sé si es que no se asesoran o lo que eso te iba a preguntar, Alex. Lo ideal sería que cada ley tenga su asesor en la materia, porque los diputados no se puede pretender que manejen todos los temas. Si no le mandamos a Alex, pero eso se lo vamos a preguntar al invitado en el próximo bloque. Yo espero que estén lo mejor asesorados posible. En Panamá hay muchos profesionales que manejan muy bien en el tema. Yo sé que yo tengo conocimientos de, pero no me atrevería a decir. Yo sé que hay gente que lo conoce muchísimo mejor que yo y que haría un mucho mejor trabajo, pero a mí me encantaría revisarlo, porque también me sirve para poder conocer cómo funciona y podérselo explicar a los que eventualmente me van a preguntar cómo funciona. Así que esperemos que sea no solamente bien formulada esa ley, sino que sea clara, concisa, fácil de entender para aquellos que somos profesionales de tecnología y para los que no. Que te sigan en redes, Alex. Arroba Vida Digital en todas las redes, menos en Twitter que soy Alex Newman, pero a la orden con cualquier consulta que tenga que ver con tecnología. Si anda con batería, se enchufa la pared o se pega el internet, lo más probable es que les pueda ayudar. Oye, te mandamos un abrazo. Gracias por la conversación. Muchas gracias, Alex. Hasta luego. Vamos a ir a...